Una nueva herramienta para ampliar las posibilidades de información de ciudad realeños y visitantes a través de las nuevas tecnologías. La alcaldesa de Ciudad Real ha presentado la aplicación Info Quijote, que ofrece información del patrimonio cultural y otros datos de interés de la ciudad y que además permite activar un servicio de alerta sobre eventos culturales, deportivos o sociales. De nuevo otra iniciativa más, otra herramienta para informar más, mejor y en tiempo real a los ciudadanos de todo lo que acontece en nuestra ciudad, utilizando de nuevo las nuevas tecnologías. Esta ciudad que quiere ser una Smart City, que quiere a través de la gestión inteligente de las nuevas tecnologías poder volcar toda la información que dispone esta ciudad a todos los vecinos de Ciudad Real y por supuesto también a todos los que nos visitan. Ciudad Real es una de las primeras capitales en aplicar la tecnología Beacon para hacer posible que la información le llegue al ciudadano en el momento preciso. Destacar la tecnología o la tecnología puntera por la que ha apuestado el ayuntamiento, como bien ha comentado la alcaldesa, este sistema además va a hacer un seguimiento, digamos, del turista y del ciudadano, identificar y mostrar información relevante en el momento adecuado. Durante la presentación la alcaldesa ha subrayado que el objetivo de esta nueva aplicación es que los colectivos locales puedan tener también una nueva plataforma para la difusión de sus actividades. Estamos dando más información de la ciudad en tiempo real y además también a las asociaciones y colectivos que quieran que su información también aparezca en esta aplicación también le vamos a ofrecer esta posibilidad. De tal manera que la aplicación Info Quijote va a ser una aplicación de toda la ciudad, de todo lo que pasa en la ciudad y nuestro objetivo prioritario que es que todos los ciudadanos puedan tener toda la información. Rosa Romero ha señalado que con esta nueva aplicación la capital sigue avanzando en su proyecto global de Smart City.